Ya se enojó el señor, ya, díjalo en paz, otro, pobrecito, le pegaste, le pegaste, no, corre, 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 ahí viene el guardabosques Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Karim juega ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Hoy vamos a jugar Sneaky Sasquatch Chicos, tercer capítulo de Sneaky Sasquatch, este juego que les ha encantado y a nosotros también, ¿verdad Karim? Ajá Está muy, muy padre chicos, hoy vamos a hacer lo que Karim quiera, ¿qué te parece Karim? Ok Tú vas a decidir de qué va a tratar este capítulo y qué tienes planeado Karim, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer aquí? No sé A ver, vamos a... Pero por ejemplo vamos al número... Uno Uno Vamos a nuestra partidita chicos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué se le ocurre a Karim, ¿qué podemos hacer Karim? Mira el mapa Vamos a... Aquí va a aparecer... A ver Nosotros estamos ahí Ah, sí, 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 nosotros estamos ahí, donde está la cosita esa roja Oh, podemos ir por ahí, ir por ahí ¿A dónde quieres ir? Podemos ir por ahí Al campo de golf Ajá Órale, buena idea, vamos al campo de golf entonces a ver qué hay por ahí, vamos, vamos, vamos Cada vez que si me pierdo me pones el mapa, ¿ok? Ok, creo que era todo derecho, ¿eh? Creo que era todo derecho Ah Ay, cuidado, Karim, ahí está Te van a ver, te van a ver Uy, qué extremo, Karim, casi te veían También así también no me ven Órale, órale ¡Hola, patito! Ahí va el pato loco, ¿lo vieron? El pato loco A ver, ¿para dónde vamos, Karim? ¿Para dónde vamos? Para acá, Eras, me parece que andas bien perdido ¡Cuidado! Ponme el mapa Casi te chocan Ten cuidado Oye, mira, fíjate el mapa Ah, no, sí, mira, ¿qué dice ahí? Campo de golf Ah, vamos bien, vamos ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado, Karim! ¡Eh, cuidado, fíjate! Oye, ¿crees que pueden atropellar al Snicky o no? Ay, no ¿No? Eh, eh, creo que la entrada estaba por acá, ¿eh? No, está por aquí Sí Karim Está por aquí Creo que no, ¿eh? ¿De acuerdo a esto? ¿De verdad? ¿De verdad? A ver ¡Eh, mira, carritos de golf! ¡Eh! ¡Wow! Súbete a uno No, 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 cuidado Te va a ver Ay, Karim ¡Qué extremo! ¡Qué extremo! ¡No! ¡Te vio! ¡Te vio! ¡Te vio! ¡Te vio! ¡Te vio! Se me había olvidado Que era Que era un Alguien Te ando buscando el ranger Ya te encontró ¿O no? No Se asoma en el arbusto Pero no lo vio, chicos Cuidado, cuidado No, 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 no No, Karim Mejor déjalo para que se vaya Uf, chicos Se salvó, Karim Se salvó, Karim ¡Te hubieras subido un carrito! ¡Eh, mira! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Súbete, súbete! ¡Hola! ¡Eh! Karim Ay, no, tampoco podemos Entrenar Creo que ahí está el zorro, Karim Yo también lo vi al zorro ¿Sí lo viste? Ajá A ver, a ver, a ver, chicos ¡Uy! ¡Casi atropellas al zorro! ¡Ay, no, chicos! Está muy accidentado Este, este capítulo, ¿eh? Perdón, zorrito Está muy accidentado Hola, pie grande ¿Quieres conseguir Algunas monedas? Tengo un trabajo Para ti Ok Tiene un trabajo Para nosotros Todos estos jugadores De golf Lanzando pelotas Por aquí Me están dando Un dolor de cabeza ¡Ah! ¡Ándale, Karim! ¿Qué quiere que hagamos El zorro ahora? A ver Después de que lancen Quiero que vayas Y lances la pelota A algún sitio En el que no puedan Encontrarla Ok A ver, ¿qué más? Golpea Tres pelotas Y te daré Ciento cincuenta y seis Monedas ¡Wow! Eso está extremo A ver, a ver si podemos, Karim ¿Cómo le podemos pegar? O sea, que le tengo que pegar Sí, pero ¿cómo hacemos eso? A ver Lanzar las pelotas Del jugador de golf ¿Pero con qué? Creo que tienes que usar Un palo o algo, ¿no? A ver, chicos Para poder hacer las misiones Ocupamos más dinero Porque necesitamos ropa ¿Y qué más, Karim? Y también necesitamos El palo de golf El palo de golf también Y entonces no completamos, chicos Así es que vamos a vender Nuestra comida Claro que sí Veinticuatro nada más ¿Qué estafa? A ver, chicos A ver Hemos vendido ya nuestra comida Pero solo nos ha dado Veinticuatro monedas Chicos Hemos agarrado al pez hablador ¿Verdad, Karim? Sí ¡Wow! ¿Cómo hicimos eso? No sé ¿Lo comemos? No sé qué haga Dice Eh, colega No me dejes colgado No, en serio Por favor No me comas ¿Qué? ¿Pero este pez ¿Por qué habla, Karim? No sé Oye, está muy loco Dice Si me pudieras dejar En el estanque De campo de golf Te daré algo bastante genial ¡Wow! Ya sé ¿Qué es? ¿Y tú? ¿Una pieza de mapa será? Sí, sí Eso yo también pienso Vamos a ver Cómo tenemos que llevar A este pez hablador Al estanque de campo de golf Y de una vez, Karim Nos llevamos ropa Para hacer la misión De el golf ¿Ok? Ok Llegamos a la tienda Y si ya completamos La ropa ¡Wow! ¡Chócala, Karim! Dice El disfraz de campista Te permitirá hablar Con humanos Y hacer cosas de humanos Ok Eso está perfecto Y excelente Para hacer la misión Que querías del golf, Karim Sí Con eso lo vamos a poder lograr Pero no engañará Al ranger Dice eso, eh Ok, ok, ok Atención, chicos Ahí ya Tenemos que comer Nos quedan nueve monedas, chicos Y para el palo de golf Necesitamos cien ¡Ay, no! Ocupamos mucho dinero, chicos Para esa misión Se ocupa money, money Aquí está un conejo A ver qué Hablamos con el conejo, Karim A ver, chicos A ver si el conejo Nos ofrece dinerito Dice Hola, gamusino Hace mucho que no te veo Tus pies parecen bastante desnudos Podría ayudarte Con unas zapatillas nuevas Pero Tienes que demostrar Que eres lo suficientemente rápido Como para merecerlos ¡Oh! Si puedes ganar suficientes De mis retos de carrera Te los daré Ok Hoy estaré en el área de campamento En alguna parte Ven Y búscame Ven a buscarme Ok Ah, entonces Él no nos da dinero, Karim Él nada más Nos va a dar unos zapatos Ahorita no ocupamos zapatos, Karim Ocupamos dinero, ¿verdad? A ver, chicos Ya conseguimos La suficiente comida Para traerle al oso Y tener más de 100 monedas ¿Sí o no, Karim? ¡Sí! La forma más fácil De conseguir monedas Es consiguiendo comida Y trayéndosela al oso Lo que más vale Es los pedazos De carne asada Eso le encanta al oso Y bueno Un montón de cosas Encontramos huevo Comida para perro ¿Qué más, Karim? Comida para perro ¿Pizzas, verdad? Pizzas, sí ¡Tenemos! ¡Wow! 108 monedas, chicos Ha sido un éxito La recolección de comida El oso está muy contento Uy, Karim Casi 200 en total, ¿eh? ¡Ay, qué bien! Eso está excelentemente bien Vea, vea Ya anda comiendo ¡Hala, vean todo lo que se está comiendo el oso! Está mega contento Y nosotros con hambre Pero es que necesitamos hacer las misiones ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Entonces, todo sea porque podamos hacer las misiones, chicos Vamos a comprar el palo de golf Que nos cuesta 100 monedas ¿Quieres comprarlo? ¡Claro que sí! Y vámonos ahora sí, Karim A hacer la misión del golf Y a llevar a nuestro pescado hablador ¿Todavía lo traemos en la mochila o no? A ver, fíjate Ahí traemos al pescado hablador todavía Rápido que tiene mucho tiempo el pescado hablador Fuera del agua, Karim Ya vamos vestidos Vestidos así De civiles, chicos Con la ropa Ya no nos detecta nadie Más que el ranger El ranger sí se puede enterar De que somos nosotros Pero los demás jugadores no Incluso podemos hablar con ellos Me parece, ¿eh? Sí, sí Ok, perfecto, perfecto A ver, chicos Ya vamos llegando ahora sí Aquí al campo de golf Vamos, Karim Muy, muy bien Ahora podemos hablar también con la gente Mira, habla con él A ver Dice Dice Eh, amigo ¿Te apetece una ronda rápida de golf? ¿Cómo ves? Sí ¿Le jugamos? A ver, dale Puedes quedarte con este trozo del mapa del tesoro si me ganas Ok, me gusta, me gusta Espera, espera, espera Esos son los palos de golf que estás usando ¿Qué? Pues sí, ese es el que compramos en la tienda, ¿verdad? Sí Dice Necesitarás mejores palos si quieres ganarme Puedes conseguir algunos en la tienda profesional Ok, a ver, dale Ok ¿Quieres jugar de todos modos? Sí Sí, vamos, vamos Así Con ese palo ganamos ¿Verdad, Karim? Sí A ver, chicos Te toca a ti, Karim ¿Dónde está el hoyo? ¿Dónde está el hoyo? Ni lo hemos visto Uy, Karim No, le diste así sin ver Ok, ok ¿Dónde está el hoyo? No, ahora va él A ver ¡Vamos! Uy, no, si es mejor No, chicos Uy, Karim Vamos, vamos, vamos Tienes que darle otra vez Con toda la fuerza, Karim ¿Entendido? Entendido Ok Vamos, dale fuerza ¿Dónde está el hoyo? Es por aquí Más o menos, sí Creo que sí Ahí va, chicos Ahí va, chicos Ahí va, ahí va, ahí va Uy, cerca De seguro le va a atinar primero Esperemos que no le dé Esperemos que no le dé Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Uy, no ¿Nos ganó? Sí Dale tú, Karim Dale tú, dale tú, dale tú Despacito Para allá Menos potencia Bien No, no, más, más, más No, más, un poquito más Un poquito más Ahí está Ahí va, chicos Ahí va, chicos Una más, Karim Una más Sí Le faltó almorzar El monito de Karim Vamos Ahí está Venga, venga, venga Esto sí, esto sí ¿Qué es eso? No comió frijoles No comió frijoles A ver, dale Vamos Buena Nos ganó, Karim Es que es profesional Ay, no Necesitamos comprar Un palo profesional, Karim A ver, ahí voy yo Vamos a darle Dale Y Ahí Con todo Vamos Hola, 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 hola Estuvo bueno el tiro, ¿no? Mira, tienen comida Ahí tienen comida A ver Ey Hola, no, sí Es mejor su palo, ¿eh? No, ahora seguimos nosotros A ver Tú dale, tú dale En esta le tenemos que ganar, Karim Vamos a ver ¿Dónde está el hoyo? Debe estar por acá Ahí Con todo Está por arriba Vamos, Snicky Vamos, Snicky Uy Estamos cerca, estamos cerca No creo, no creo, Karim Ahí va Él nos golpeó a nosotros Nos golpeó Ey, quedamos más cerquita, Karim ¿Por qué le va a pegar dos veces? ¿Eh? ¿Por qué le pegó dos veces, Karim? Vamos a ver, chicos Ahí Ahí Vamos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡No! ¡No! Eso estuvo muy cerca Ya la metió Mira, y esta festeja y todo Ay, no A ver, ahí, despacito ¡Vamos! Empatados en ese, Karim 9 a 6 Y quedamos segundo lugar Necesitamos el palo profesional, Karim ¿Verdad? Acá anda el zorro, acá anda el zorro Vamos a hacerlo del zorro también Tenemos que aventar las pelotas Antes de que los jugadores le peguen ¿Ok? Ok Tienes que lanzarlas lejos Para que no las puedan encontrar Dale, Karim Perfecto Vamos A buscar jugadores Y a tirarles sus pelotas Antes de que le peguen ¡Gánale al señor! ¡Gánale al abuelo! ¡Gánale al abuelo! ¿Dónde está su pelota? ¿Dónde está su pelota? ¡Corre, Karim! ¡Ahí está, ahí está! ¡Aviéntala bien lejos! ¡Aviéntala bien, bien lejos! ¡Para otro lado! ¡Allá, allá! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Buena, Karim! ¡Busca otra, busca otra! ¡Ya se enojó el señor! ¡Ya, déjalo en paz! ¡Otro! ¡Pobrecito! ¡Le pegaste! ¡Le pegaste! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí viene el guardabosques! ¡Ay, corre, corre! ¡Aléjate, aléjate, aléjate, aléjate! ¡Eso es ni que salga! ¡Es que le pegaste al abuelo, Karim! ¡Ay! ¡A ver! ¡Dame chance a mí el otro! ¡No, chicos! ¡Qué brindoso! ¡Qué extremo eres tú, Karim! ¡Mira, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro! ¡Y ya no hay más jugadores! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Esta? ¡Esta, esta, esta! ¡Ay, no! ¡Ey, dos, dos! ¡Sí, sí valió, sí valió! ¡Falta el último, Karim! ¡A ver, dónde estará uno! ¡Rápido! ¡Aquí, aquí! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Dale, pégale! ¿Me pego? ¡Pégale, pero bien lejos! ¡Vámonos! ¡A los árboles! ¡Ay, sí! ¡Adiós! ¡Sí, travesura completada! ¡Ella, ya, déjalos en paz, déjalos en paz! ¡Dice, disculpe, señores, esa pelota es mía! ¡No, al agua, Karim! ¡No, ahí viene el rangel! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate, aléjate! ¡Les aventaste la pelota al agua! ¡Cuidado, cuidado, te están viendo! ¡Todo el mundo te está viendo! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué ya descubrieron? ¡Vamos al lago, vamos al lago! ¡Uy, ya te estás escapando! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Miren, chicos! ¡Aquí está lo del lago! ¡Muy bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! ¡Ya nos están persiguiendo! Dice el pez hablador ¡Gracias, colega! ¡Me encanta el agua aquí en el campo de golf! ¡Y nos ha dado, chicos! ¡Una pieza del mapa! ¡Ahora lo pescamos! ¿Lo puedes pescar otra vez? Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Logramos hacer la travesura Nos vestimos ahora ya con ropa Sneaky Sasquatcha tiene ropa Eso está muy, muy bien Porque la gente ya no nos puede ver Y eso está muy padre ¿Verdad, Karim? ¡Sí! En el siguiente capítulo vamos a ir a buscar ahora sí al conejo Que nos va a regalar una zapatilla Si es que completamos sus misiones Muchas gracias, chicos, por el apoyo que le dan al canal de Karim Ya estamos a punto de llegar a 3 millones de suscriptores ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Ah! ¡Dineo! A ver, chicos, antes de despedirnos, Karim encontró algo aquí No sé si nos vaya a dar monedas o algo si hace ese reto A ver, Karim, dale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, chicos, ahí va, ahí va, ahí va ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Casi! A ver, ¿puedo intentarlo yo? Ahí va, chicos, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Vamos! ¡Ahora sí, chicos, ahora sí! ¡Venga! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Holo! ¡Ey! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Chicos, vean todo lo que hemos encontrado! Chicos, ¿cuántos sacos verdes? ¿Y ve cuánto dinero, Karim? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡325! ¡346! ¡Ya podemos comprar todo lo de la tienda, Karim! ¡Sí! ¡Encontramos un buen tesoro, chicos! ¡Sí! ¡Oye, estuvo excelente, Karim! ¡Chócala! ¡Qué buen hallazgo encontraste! ¡Me ha encantado! ¡Excelente para despedir el capítulo! ¡Y ahora sí! ¡Despídate, Karim! ¡Adiós, adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hagáis suscríbete! ¡Y bye! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete!